Últimamente me fijo, si esto me da más de lo que me quita Debo dejarme de todo, pa' darle a mi cuerpo lo que necesita Trabajo para la luna, la noche que me permite Cuando su luz me atorara, le escribo poemas que ella necesita Aunque lo practico no me lo puedo sacar, de la mente Sin embargo sigo atuando como una mujer, inconsciente Llegué el reato, juro que para ganar los dedos he cruzado Me dijeron que me calles y no me he callado He perdido mis anillos por el batalleo Soy cansada pero no he abandonado He visto que me apuntaban y no me he quitado Tengo un ángel que me cuida en la madrugada Dijo que no me detenga y que sea brava No me rindo por nada, fría que he guerreado Lo que yo conocía Todo lo que le rezaba y le agradecía Delante de mis ojitos desaparecía Sentía que es más allá, me desvanecía Colocada como un chute de anestesía Le quitaron todo lo que me pertenecía Debo guiar sincera, la vida no es perdía Que dolor no es remedio que me remetía Necesito una llamada y emergencia Colocada como un chute de anestesía Eso pa' aprender de lo que no me merecía Dereza a mi pasado y a mi devoción Una noche de goza que harían por la ventana Bien pa' allá en el coche de la policía Llegué rato, juro que para ganar los dedos he cruzado Me dijeron que me callé y no me he callado He perdido mis anillos por el batalleo Estoy cansada pero no he abandonado He visto que me apuntaba y no me he quitado Tengo un ángel que me cuida en la madrugada Dijo que no me detenga y que sea brava No me rindo por nada, fría que he guerreado Llegué rato, juro que para ganar los dedos he cruzado Me dijeron que me callé y no me he callado He perdido mis anillos por el batallero Estoy cansada pero no he abandonado He visto que me apuntaba y no me he quitado Tengo un ángel que me cuida en la madrugada Dijo que no me detenga y que sea brava No me rindo por nada, fría que he guerreado Tengo un ángel que me cuida en la madrugada